Las auroras boreales son un espectáculo solo al alcance de los que viven cerca de las regiones polares, pero esta noche, si quieren, pueden verlas en directo en la web de Radio Televisión Española. Estas que van a ver son imágenes retransmitidas anoche. Hoy también pueden disfrutar de ellas en directo a partir de las 12 y media. Hora Canaria.